Y los expertos dicen, escuchen esto, que el bolsillo va a sufrir mucho más que los pulmones como consecuencia del coronavirus. Para empezar los ajustes, por ejemplo, busque ya los planes de alivio de las entidades financieras. Las entidades del sector financiero anunciaron a sus clientes alivios bancarios para mitigar los efectos económicos que genera el coronavirus. Plazos de gracia para el pago de sus deudas hasta por un periodo de seis meses a capital e intereses en los créditos de vivienda conservando las tasas vigentes. También se abrieron líneas de crédito para atender necesidades en condiciones especiales, refinanciación de créditos y ampliación en el pago de cuotas en tarjetas de crédito. La mayoría de las ayudas están destinadas a las personas que pierdan sus trabajos y a los independientes que no tengan ingresos por las medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar el COVID-19.